Muchísimas gracias. Nuestro querido Adalid Hernández también estuvo aquí dando la información. En este momento nosotros nos ubicamos aquí en el punto y está completamente vacío. Ha llegado alguna gente buscando, por supuesto, transporte de las unidades de taxis y se han tenido que retirar. Está completamente solo y todos los que han llegado, primero preocupados por el tema de la inseguridad y segundo exigiendo extracámaras, tanto usuarios de las unidades de transporte como algunas personas que fueron conductores o ex conductores o que se han retirado del lugar la presencia de las autoridades en materia de seguridad. Llámese Policía Militar del Orden Público, llámese Policía Nacional, llámese Dirección Nacional de Vialidad y Transporte cualquier cantidad de autoridades en materia de seguridad que puedan venir al lugar y resguardarlos precisamente por lo que todos ya sabemos y que no hay necesidad de que repitamos la decisión que se ha tomado de por qué no están aquí operando con sus unidades frente a este punto específicamente. Así las cosas nosotros en la colonia Kennedy hemos consultado y bueno, la gente sigue preocupada. Pase amiga, pase. No se preocupe. Bueno, no quiere, dice la amiga. Le respetamos. Así las cosas, el punto de taxis vacío y por lo que se ha informado no hay señas de que vayan a elaborar por lo menos el día de hoy con presencia de unidades. Uno de ellos sí externó que lamentablemente están a la mano de Dios y que solo es el de arriba el que puede ayudarles a mejorar su seguridad y por supuesto a resguardarles la vida tomando en cuenta lo que está pasando en ese tema, por lo menos en materia de seguridad que afecta bastante al rubro del transporte y que ellos están preocupados. Desde la colonia Kennedy con ustedes a Estudios Principales.